Todo Mercado Producido Desigualdad siempre Y un mercado desregulado Como el que preconiza el neoliberalismo Produce mucha más desigualdad Ese fue el eje de la crisis Del liberalismo del siglo XIX La igualdad de derechos Sobre todo los derechos políticos No significa nada sin condiciones mínimas de igualdad Por eso la desigualdad es un problema Esta agenda acaba legitimando la corrupción Porque la corrupción es apropiarse Es usar el puesto público Para obtener una ganancia privada Pero en la agenda neoliberal Bien vistas las cosas No hay interés público Como dice Bernardo Entonces es legítimo Tratar de sacar El mayor provecho De los contratos que uno va haciendo ¡Gracias!